En United Physicians Urgent Care, contamos con un equipo de médicos, enfermeras practicantes y asistentes médicos altamente capacitados en especialidades como medicina de emergencia y medicina familiar. Ofrecemos imágenes de rayos X y un laboratorio en el lugar con una gama completa de servicios de atención de urgencia. Todas las visitas sin cita previa a los 7 días de la semana. Cuando más importa, elija Doctors United for Urgent Care. El centro de atención de urgencia más nuevo de Augusta.